Cuando es penada, ya quiero tenerte ¡Ese aplauso, mi amor! ¡Gracias a la vida! Los días que tú me sabes Son raros, amor, de tres sonidos Quiero que esta noche te quedes conmigo Llenos de pasión, de carros llevar Ven, dame tu locura y reza No me dejas que no me dejas Si quizás que te quiero ver Sé que tu cuerpo sienta En su corazón Con el corazón ¡Ese aplauso para los hombres! ¡Gracias! 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 Pueden decirle Gracias a mi abuelita por haberme impulsado mucho en la música de Los Ángeles Negros, que me gusta mucho. Gracias, mita. Gracias por darme la oportunidad de cantar. Y hay una canción que no tengo, yo lo voy a llevar allá para que va a trabajar. Amar y vivir. Gracias.